¿Qué va a hacer? No tapes, no lo tapes, no lo tapes Santiago, no lo tapes ¿Qué dura va el gatito? Hey Santiago, ya no tapes ¡Auch! No lo hagas Santiago, ¿lo haces a papá? ¿Qué hace? ¡Guau! ¡Ora bien, te la ves! ¡Aquí! ¡Uuuh! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Te la doy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡La lucha! ¡Ja, ja, ja! ¿Te robaron los dientes? ¡Ja, ja, ja! ¡Se espera! Santiago, ¿qué espera para la borte al gordo? ¡Ah! ¡Ya, mi amor! ¡Ay! ¡Qué rico, Eduardo! ¡Está bien peludo! ¡Peludo, niño! Mi amor, ¿y el gato? ¿y el gato? ¿y el gato?